Él puede no haber juntado a todos, pero que junto a muchos nadie puede negarlo. Él no juntó a todos, pero que junto a muchos, por el peronismo nadie puede negarlo. Los economistas de masa, los llamó Moreno, el plan de gobierno. Él presentó la reunión con todos los equipos técnicos justicialistas. A los compañeros de la Cámpora, con Miguel Ángel Pichetto. Pero no te enojes, Kumpa, porque al día siguiente... Los clientes que le habían bajado a Bernie de una piña. Y ahí se fue a comprar un ché de mía para llevarla a Pablo Moyano. ¡La doctrina! Y los datos de economía. A seis programas en un día. Lo invitaron. Pero como se quedó un toque manija. Así es que asistió. Y dijo que no termina el gobierno. Que está chapita. Y la esperanza en el peronismo. Con él regresó. A veces se pasa un poco de rosca. Quizás eso es cierto. Con un termo, un tibio. Y viva Perú. Resulta que entraron seis cordobeses a un bar. Losito Moreno. Dentro del bar hay dos empresarios que... Moreno invitó. De golpe llegan 27 sindicalistas. Bancana Moreno. Anónito que lo llamó Esa Menem. Porque se murió. Y por eso no va a haber juntado a todos. Pero que junto a muchos nadie puede negar. Vernos junto a todos. Pero que junto a muchos. Por el peronismo. Nadie puede negar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!